Un poco voy cogiendo ritmo y voy llegando hacia el norte de la comarca. Voy camino de tallo, cerquita más o menos de Belverde, Cerdania. Allí me espera una grande, en Marroca. Por eso tengo que tener concentración y entreno. La tía es bioquímica, bombera, ultrafondista y una gran defensora de los privilegios que tiene tener cerquita al escaramujo. Yo creo que ella me quiere hacer correr. ¡Que me va a dar el mar de altura! Cómo me gusta ver a la gente haciendo deporte, como tiene que ser, con la vida sana, sobre todo aquí, que estamos en el medio de las montañas. ¿A qué altura estamos, Emma? Hola, Mauricio, ¿qué tal? Estoy bien. Estoy cansado. Lo bien. Estamos a 1.200 metros, aquí en la Cerdaña. Aquí estamos delante de la Tosa Dalt. Sí. Es una pasada de montaña, donde hay las pistas de esquí de la Molina y la Masella. Y súper bien. O sea, la altura va muy bien para mantenerte joven. Ah, sí. El frío también, ¿no? El frío, el frío. Activa lo que se llama la grasa marrón. Porque yo ya estoy, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo que? Pues si tenemos que aún acabar un poco más para allá, ¿no? Un ritmo suave. Y podemos ir tirando un poco. Venga, va. Yo te sigo, ¿eh? Pero así, despacito. Como quien no quiere la cosa. Ojito a los tobillos. Me va a matar. Me va a matar. ¿Y no te molesta esta chaqueta? Ay, me molesta un montón. Mira, la voy a dejar aquí. No me la va a robar nadie. Por Dios. Y esto que estemos corriendo no es casualidad, porque tú eres ultrafondista. Además, bombera y bioquímica. Sí, nos gusta un poco hacer de todo. Y la verdad es que vivir aquí en la Cerdaña me lo permite. Me encanta todo el tema relacionado con el deporte, la salud y sobre todo la alimentación. Como soy deportista, es muy importante la vitamina C y todos los antioxidantes. Y mi afición por el escaramujo es que soy una fan del escaramujo porque es el fruto que tiene más vitamina C del mundo, después de la acerola, que es un fruto tropical. Y esto es brutal para la altura. Dime que me queman las grasas de aquí acostado. La vitamina C no te lo quemará. La vitamina C evitará que te oxides mucho, o sea, que envejezcas prematuramente. Eso es importante, entonces, que mi piel lo abra de eso siempre. Es un fruto para mí olvidado en este país. Pues eso, hoy se acaba. Vamos a darle al escaramujo, vamos ya mismo a una planta y me cuentas absolutamente todo. Perfecto. ¡Uh! Creo que estoy entrando, estoy entrando en calor. Venga, va, que te meto la última carrerita. Venga, venga. Sí, sí, tú, corre, tú, corre. Yo ya, ya, ya mismo te encuentro seguramente. Madre mía, por favor, ¿qué trabajo tiene de escaramujo? Yo no esperaba que la Cerdania sacara tanto de mí. Ah, yo puedo. Yo puedo. ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Emma! ¡Ambrosio! ¡Emma! ¡Te estoy explorando! Hombre, Ambrosio, ya te daba posmuerto, ¿dónde estabas, tío? Casi, casi me pierdes. Bueno. Buen intento. Finalmente estamos con el escaramujo, o como se diga. Este es un rosal, y este rosal se llama rosa canina, porque tiene los pinchos en forma de diente de can, de perro. Si te pincha, no te deja. Te muerde. Te muerde. ¿Todo esto que tienes aquí, para qué es? Para recolectarlo, guantes de piel, para que no te pinches. Unas gafas para protegerte el glóbulo ocular. ¿Cómo te nació esta pasión por el escaramujo? Bueno, vino de un payés que vive en Sardaña, y me dijo si conocía las propiedades de este fruto, y que podían servir mucho para hacer mis barretas energéticas. Y este fruto es un poco el olvidado, porque los payeses, cuando les crece la rosa canina, que es la hermana gemela de la rosa mosqueta, no la quieren. Solo la utilizan para proteger alrededor de los campos, para que no pase el viento y las bestias. No, ambrosio, no se comen así. ¿Ves la parte del suculo? Sí. La dejas abajo. Y cuando aprietas, sale una pulpa. Vale, y esta pulpa, que no tiene la semilla, se come. Porque dentro, que tiene mucho pelo, mucha semilla. Me recuerda al tamarindo. El tamarindo también tiene muchísima vitamina C y crece en habas. Pues sí. Bueno, y cuéntame, ¿cuáles son las propiedades del escaramujo? Entonces, este fruto, que se conserva en el arbusto durante todo el invierno, le sirve de vitamina C para todos los animales que habitan en el Pirineo. O sea, el zorro, los pájaros, las vacas, los caballos, todos estos los comen a mansalva. Y el oso también. O sea, ellos saben que este fruto les da las vitaminas y los antioxidantes que necesitan para pasar el invierno sin enfermar. ¿Esto es así silvestre o también se puede hacer cultivo? La gente iba a recolectar y nos lo traía de distintas zonas de la Cerdaña. Pero ahora ya hemos plantado y después de tres años de plantación empezaremos a tener frutos. Vamos a llenar ahí tu lona como si fuera esto un olivo. Pero luego me vas a dar de probar los que ya tienes tú procesado ahí, hechos con tu buena mano. Que yo no soy un oso, soy un osito. ¡Racio, dale caña, hombre! ¡Ay, con ganas! ¡Ah, los glóbulos oculares! Bueno, es un buen momento ya para probarlo, Alex, caramujo, porque me ha dado una guerra. Vos estás acostumbrada porque haces ejercicio y demás, pero yo, mira, me subo acá arriba y ya estoy sudando. Bueno, a ver, cuéntame. Nosotros una vez lo recolectamos, lo lavamos y lo prensamos. Prensándolo, sacas esta pulpa que has probado, por un lado lo hacemos mermeladas o lo incorporamos en la carne y por otro lo podemos secar y lo podemos infusionar o prensarlo y hacemos el superalimento, que es ese polvo. Huele a eso, a fruto rojo, seco, a infusión. ¿Por qué dices que es un superalimento? Porque tiene muchas propiedades con poca cantidad. Gracias a su vitamina C, también tiene vitamina D, también tiene policenoles, también tiene caractolípidos, también tiene carotenoides. Todo esto en una sola cucharadita es un superalimento. ¿En recetas se te ocurre cómo lo podemos usar? En las ensaladas, hacemos hamburguesas vegetales también con eso, en los yogures, en todo tipo de batidos. Lo mezclamos con ortiga, lo mezclamos con algarroba, lo mezclamos con muchísimas cosas. Y esta es la pulpa y es una mermelada buenísima. Así de entrada parece como una mermelada de tomate. Es bastante más ácida y está muy sabroso. Me recuerda también un poco al sabor de las mermeladas de grosella. Muy muy rico. Me gusta. Y es un gusto distinto. Es un gusto que la gente no está acostumbrada, porque de hecho es un fruto muy de bosque. La verdad que me está encantando. Me gustaría, eso sí, probarlo ya en recetas un poco más elaboradas. Ahora irás a ver a Sean, Sean Fowler, que es uno de mis socios, y haréis una receta muy interesante, con ortiga, lo tiene todo ya preparado. Antes te había dicho yo que no soy un oso, pero creo que voy a cambiar... Lo estás comiendo como un oso. Sí, sí, creo yo que voy a cambiar mi discurso, me lo voy a comer así, tipo Winnie del Puc. Sí, sí, sí.